¿Creen que no nos damos cuenta la derecha? Tienen cuatro semanas financiados por el capital internacional a través de bots para difundir esta narrativa de narcopresidente. Hombre, no tienen memoria, no tienen vergüenza. Cuando hablen de narcopresidente, pues ahí tienen a Felipe Calderón, por algo está en la cárcel en Estados Unidos su secretario de Seguridad, ¿por qué el borracho de Felipe Calderón se fue a esconder a España con los conservadores? ¿Creen que no sabemos que hoy todos los expresidentes de la derecha financiados por el capital internacional traen la misma campaña que hicieron en Argentina, que hicieron en Ecuador, que hicieron en todos los países que gobernaban la historia, la izquierda? Hombre, carajo, no sean cínicos, no se la van a acabar porque el pueblo no les va a perdonar y la narrativa de narcopresidente deberían dedicarse a la Felipe Calderón, hoy autoexiliado en España. Y por eso, compañeros, no se les olvide, al pueblo no se le engaña. Gracias. Gracias. Gracias.